España, 1808 Buenos días No, 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 no No, no, no Recoged a los muertos No, 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 no No, 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 no Baliona, cerca de la frontera española Sire, mira lo hermoso que es esto ¿Qué sucede? Espera Cuidado ¿Te has hecho daño? ¿Qué sucede? Me he caído a breve para ver si me cogías en tus brazos como antaño ¿Qué sucede? Son borbones Y el borbón hijo quiere devorar al borbón padre, ¿no? Así es Ya que eres tan gentil, te anunciaré una gran noticia La adivino, la adivino Tu modista ya no tiene cintas ni telas y tendrás que sobrevivir con los seis mil vestidos que tienes No, no, es en serio Concierne a tu sucesión Napoleón, vas a tener un heredero ¿Estás embarazada? No, yo no Hortense está embarazada Encinta otra vez Si es un varón lo llamarán Louis-Napoleón ¿Qué bien suena eso? Louis-Napoleón Emperador de los franceses Tal vez, emperador Como último recurso, si yo no tengo descendencia directa ¿Descendencia directa? Ya sabes que no podemos Eres tú quien no puede, Josephine ¿Te estremeces? Habré cogido frío No violo la soberanía de España Solo pido que deje pasar a las tropas que envío a Portugal No puedo tolerar Que Lisboa acoja buques ingleses Habiendo yo decretado el bloqueo de todos los puertos Sí, esos portugueses siempre han tenido el comercio en la sangre No son mercancías lo que los ingleses desembarcan en Lisboa Sino regimientos, caballería, cañones Para cruzar los Pirineos y amenazar a Francia por el sur ¿La emperatriz no tiene hambre? Una ligera indisposición Ah, qué lástima No sabe lo que se pierde Si me ayudáis a subir al trono de España, Sire Para mí será un sagrado deber Favorecer el paso de los ejércitos franceses ¿Qué gorrinos sois? ¿Habéis oído, Sire? ¿No contento con atracarse con mi comida? Mi hijo pretende tragarse mi reino Callaos Vuestras disputas son indignas de los príncipes que pretendéis ser Perdón, Sire, pero Un despacho de Madrid, del cuartel general del mariscal Murat Con fecha 2 de mayo Nuestras tropas estacionadas en Madrid han sido atacadas por unos amotinados Numerosos granaderos han sido degollados Murat tuvo que mandar disparar sobre los fanáticos Madrid está bajo sangre y fuego Él es el rey Madrid es responsabilidad suya Si se trata de insurrectos, son hombres suyos ¡Es falso! Bandidos que él incitó a sublevarse para robarme mi reino Unos asesinos que él ha armado para asesinar mayaos No es vuestra sangre la derramada, sino la de mis hombres, si no lo permito Miradme bien los dos Esta es mi decisión Rey Carlos, mañana quiero vuestra abdicación No sois más que un fantoche Es la Inquisición, esos monjes fanáticos Sedientos de sangre los que ostentan el verdadero poder en España Yo siempre dije que vos no erais digno de reinar Vuestro padre no vale gran cosa, príncipe Fernando, pero vos sois peor que él Jamás Os dejaré llevar la corona que acabo de confiscarle Fuera los dos ¡Salid! ¡Fuera inmediatamente! Muy bien Seguro que estaréis satisfecho Es todo culpa vuestra Fernando me debéis respeto Sí, esperando el día en que yo sea rey de España El día de vuestra muerte La culpa es vuestra No ¿Estás seguro a propósito de España? No es un ejército a lo que vamos a afrontar Es todo un pueblo Mujeres, hombres, viejos E incluso niños Al diablo Necesito un rey para España Pondré a Josef Pero ya es rey de Nápoles Pondré a otro en Nápoles, eso es todo Joaquín Joaquín Oh, estás ahí, Joaquín Coge de su primero Es que no sé qué vestido ponerme Que lleva una reina No te molestes tanto por esa chusma Los napolitanos son ladrones o por dioseros Joaquín Napoleón también es un ladrón Joaquín ¿Acaso no es verdad? Tu hermano se ha llevado todo cuanto tenemos Nuestra casa de Neyí Este palacete del Elysio Y me ha recortado la paga de Mariscal Pero te está ofreciendo un reino a cambio No me gusta Nápoles Yo prefiero España Él casi me lo había prometido Todo París lo estaba esperando Y se había preparado para ello Y ahora todo París se está riendo de mí Nápoles Es como enviarme a recoger las migajas Que Josef ya no quiere Se trata del reino de Nápoles Vas a ser rey, Joaquín Y esa es una realidad Yo solo me sentiré rey en Madrid En Nápoles no seré más que una especie de prefecto de provincias Ganaría más dirigiendo una posada familiar Quizá adores Nápoles Tal vez eso te lleve a algo más grande Escúchame, si sabes manejar bien las cosas Podrías ser capaz de unificar toda Italia Estás soñando, Caroline ¿Me imaginas haciéndole sombra a tu hermano? Dejadme pasar Correo para el emperador La banca de Francia Hará que las ciudades industriales del imperio Aprovechen las ventajas del comercio en París Ya que se llama banca de Francia Que se lo merezca Bien, sí Ah, muy bien Este verde encajará muy bien En el salón Mandaréis bordarle unas abejas doradas Atended, señor ingeniero ¿Lo veis? Esto siempre se rompe Los hombres desafían la muerte Para llevar la legión de honor sobre su pecho No les daremos chatarra Hacedme otros modelos y mostrádmelos Tomad una carta para Jean-Jacques Rocot de Rouy Le nombro prefecto de la Arnault Y notificáselo Dejadnos solos, caballeros Os pido perdón, Sire Pero acaba de llegar un mensajero de España Con un despacho confidencial Si es confidencial Lo mejor que podíais haber hecho era informarme Bien, Sire Parecía muy urgente Y entonces yo... No, no, no No os he hecho ningún reproche Habéis abierto ese despacho antes que yo Eso es perfecto Hemos ganado tiempo ¿Qué me falta? Bueno, ¿qué dice ese despacho? Una noticia terrible, Sire Madrid ha caído El general Dipón se ha rendido a los rebeldes Con sus 20.000 hombres Todos sus cañones y estandartes ¡Cobarde traidor! ¿Es que no tiene honor ese hombre? ¿Y mi hermano? Veréis, Sire El rey Yosef El bueno... ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho? Abandonado Madrid ¿Abandonado Madrid? ¿Me estáis diciendo que mi hermano ha huido? Así es El lumbo no parte ¿Ha huido del peligro? ¿Se ha alargado como un cobarde? Eso no tiene nombre Si lo tiene Eso es felonía Como me he equivocado Debí poner a Murá en España Antes un ambicioso que un cobarde ¿Se ha alargado como un cobarde?